Yo puedo atestiguar de eso. Además, bueno, quería aprovechar que están las cámaras para agradecerte públicamente porque yo comencé, o sea, él me lanzó de la nada, yo vine con un video un día. Con un VHS, ¿no? Exactamente. Totalmente mal hecho, con mal sonido, todo un desastre. Y no me conocía, no me presentó a nadie. Y veniendo de la nada me diste la oportunidad de salir al aire de un día para el otro sin saber que yo podía hacer cualquier... Pero, ¿cómo le voy a besar al guacho, eh? En realidad fue una cosa sexual, Marley, vos no te ayudaste. ¿Dónde salió todo eso? Es una cosa sexual. ¿Vos sabés cómo la gente todavía en la calle me estoy diciendo del beso? Pero, ¿cómo? A mí me han dicho, señoras, ¿por qué lo molestás así a ese muchacho? Pobre santo, que para ganarse su trabajo se tiene que aguantar que vos lo beses. Es cierto. Y le decía, callate, hija. No, le decía, no, señora, lo que ocurre es que es una cuestión de un modo. Le voy a dar un besito discreto ahí. Sí, sí, ¿cómo va el hombre? Muy bien. Sergio, bien, ¿eh? Bien, la verdad que... Bien, lo suéter, ¿eh? Bien. Le gusta, bueno. Sí, está lindo. La verdad que sorprendido, porque Marley, que trabajó tanto con vos, digo yo, no te va a preguntar nada, te va a decir qué tal, qué querés decir, todo bien, pero te preguntó de todo, ¿no? Preguntó de todo, la verdad. Estás sorprendido. Me metió en algunas complicaciones. Pero bien, Marley, encantadísimo de que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos que termines con esto del beso, nos gustaría. Sí. Porque después hay otra sorpresita. Ah, bueno, crees que lo del beso viene ahora. Ya, yo no quiero ver de cerquita, es un privilegio. Es un clásico televisivo. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ¿ok? No, no, ahí estoy muy interno. Ah, bueno. Acá... Es un santito, Marley, mirá cómo es. Me hace caso a todo. ¿Estás bien ahí, bebé? Estás bien, ¿no? Siempre he sido un sometido. Hacía mucho que no me daba ese gusto. Estaba, vos sabés, que venía como tibio por esto. ¿Lo hago sencillo o hago con alguna acrobacia? Con acrobacia, vamos. Es, con acrobacia, lo hicimos con pirueta. Bueno, doble mortal. Si ves que te vienen los pies a la boca, corre la cara, ¿ok? Marley, bebé, bombón. ¡Bravo! ¡Bravo!